¿Cómo instalar Redbox 3.0 en Ubuntu 13.10 Redbox 3.0? La pega de esto es que a Canonical no le ha dado tiempo a incluir dentro de sus repositorios Redbox 3.0 ya que el desarrollo de Ubuntu 13.10 ya se ha congelado desde hace unas semanas. Por lo tanto, cuando instalemos Ubuntu 13.10 estaremos usando una versión antigua de Redbox. Pero los que seguís este blog estéis de suerte. Los desarrolladores de Redbox ya han puesto a disposición de sus usuarios un repositorio oficial para instalar Redbox 3.0 en Ubuntu 13.10. De esta forma, una vez instalado Ubuntu 13.10 tan solo tenéis que añadir la PPA de Redbox para Ubuntu 13.10 para poder disfrutar de Redbox 3.0 en Ubuntu 13.10. Al tratarse de un salto en la numeración, Redbox 3.0 es una actualización mayor de este genial reproductor, y como buena actualización, tiene muchas novedades interesantes. Lo primero que tenemos destacar es el nuevo diseño de Redbox 3.0. La nueva interfaz de Redbox es mucho más intuitiva, limpia y adaptada a Nome 3. Redbox 3.0 soluciona multitud de bugs encontrados en versiones anteriores y que junto al salto que da al usar los plugins Python 3, hace que Redbox 3.0 sea uno de los mejores reproductores musicales en la actualidad. Como es una pena que no podáis usar este gran reproductor en Ubuntu 13.10, si os gusta escuchar música desde vuestro ordenador es casi imprescindible que actualicéis a Redbox 3.0. Entramos a la consola y escribimos, sudoadaptrepositori ppa, jacob barre media sudo apt-get update sudo apt-get install Redbox. Redbox 3.0 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.